La Virgen del Rosario 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 La Virgen María es la misma pero es La misma pero La Virgen del Rosario La Virgen del Rosario A ver, ¿por aquí está en su casa la Virgen o qué? ¿Qué significa tener la Virgen aquí? Ah, pues es algo muy hermoso, tenerla aquí con nosotros. ¿Cuántos años la has tenido o es primera vez? Es primera vez, yo tengo un año en esta casa, es primera vez que la he recibido. Y cuando le dijeron que iba a venir la Virgen, ¿qué sintió? Ah, pues bien hermoso. Y ya la tiene aquí, ¿verdad? Sí, gracias. Que me la llene de bendiciones y soy a toda su familia. Gracias. Que la Virgen los bendiga. Gracias. ¿Familia son qué? Hernández Rodríguez. Grande la señora, gracias. Bien, pues ya escuchamos allí a la señora que es primer año que recibe la imagen de la Virgen del Rosario. Vamos a escuchar la banda. Vamos a ver otra misión en vivo, vamos a seguir con más trabajo este día. Vamos a escuchar la banda. ¡Gracias! 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 Contamos con todo lo que necesitas ¡Gracias! ¡Gracias! Fota Universal Calidad Digital y Tecnología a tu alcance Visítanos Estamos en calle Villalonjín, esquina independencia en el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance Foto Universal, calidad digital a tu alcance Foto Universal, calidad digital a tu alcance La Secretaría de Salud del Estado tiene una preocupación muy grande por las pacientes del municipio de Purándiro La verdad es que nos han dado una atención muy buena Nos han mandado el mastógrafo ya dos ocasiones anteriores Y me es muy grato comentarles qué ha sucedido con estas pacientes Bien, las pacientes que han salido con alguna lesión que tenga alguna sospecha de malignidad Fíjense que nos han mandado el ultrasonido portátil aquí Después de que se les detecta alguna lesión a alguna paciente Se les hace un ultrasonido En anteriores años se enviaban a la piedad o se enviaban a Morelia O por particulares se les hacía su ultrasonido En estas ocasiones que hemos tenido resultados pues no favorables para las pacientes sospechas Nos han mandado el ultrasonido portátil A pesar de que han sido tres pacientes en una ocasión Y seis pacientes en la otra ocasión No importa la cantidad para la Secretaría de Salud Y para el gobierno del Estado Lo primordial es darle seguimiento a estas pacientes Vinieron, se les hicieron sus ultrasonidos De estas pacientes que se les sospechaba de alguna lesión maligna Salió una que se le da seguimiento Y se mandó a la UNEM A la UNEM, perdón A la unidad en donde se le da mayor atención para tomarle su biopsia También vinieron por ella y la han trasladado La verdad es una atención que yo le agradezco mucho La verdad es que la Secretaría de Salud es una maravilla en este sentido Y pues bueno, en esta ocasión también nos van a mandar el mastógrafo 27, 28 y 29 de octubre Estará por aquí el mastógrafo Ya andamos viendo la mecánica para la atención de las pacientes Sabemos que son mujeres de 40 a 69 años Hay que ir recién bañadas, sin desodorante, sin talco, sin perfume Y hay que presentarse nada más con una copia de la credencial del lector Vamos a estar estos tres días en estudio, en trabajo Es viernes, sábado y domingo Ya no lo han mandado en estas fechas Y no ha importado siempre Ahí está la atención para las pacientes Y bueno, vamos a trabajar duro todo este mes El día 19 es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama Y tendremos una plática en las instalaciones de aquí del Centro de Salud Una doctora nos hará favor de venir a hablaros de este tema como personal Y bueno, nosotros seguiremos replicando la información Tenemos ferias de la salud que vamos a estar implementando también Todo el tiempo las hemos estado trabajando en escuelas Donde ponemos módulos de detección Detección de glucosa, detección de hemoglobina glucosilada Colesterol, triglicéridos, VIH, VDRL Todo esto hacemos nosotros como sector salud El día jueves estará en la plaza un módulo de detecciones de este tipo Y también se va a unar un módulo de vacunación Ya tenemos también vacuna BCG Me es grato comentarles BCG La vacuna de tuberculosis recién nacido Niños de recién nacidos Ya tenemos para darle su esquema completo Habíamos estado en desabasto un poco tiempo Pero ya volvió a llegar Tenemos suficiente Tenemos hepatitis B Tenemos hepatitis A Tenemos la de los 4 años De PT Entonces ya tenemos para completar los 4 de vacunación Del nacimiento a los 4 años Entonces, bueno, este mes está cargado de muchas actividades De muchas pláticas Ferias de la salud Autoexploraciones Detecciones De muchas cosas Yo los invito a que estemos pendientes De todas las actividades que vamos a realizar Y, bueno, estar pendientes del mastógrafo Hay que pasar la voz Para que vayan todas estas mujeres Que se hicieron sus detecciones el año pasado Ya se las pueden hacer Doctor, lo muy importante Todos los servicios son gratuitos Porque sabemos que estos servicios son muy caros En una área particular Así es Todos los servicios han sido gratuitos Desde la mastografía Lo único que se requiere es su copia de la credencial Y es para llenar los formatos que se mandan Para identificar a la paciente El reporte Sucur Lo mismo Llenar todos los reportes que se ocupan Y los ultrasonidos que han venido Viene la empresa De otro lado Anda en todo el estado Igual que el mastógrafo Vienen la doctora Y el técnico Vienen Se instalan en un consultorio Es en ultrasonido Y es totalmente gratuito Yo la verdad Me quedo sorprendida Con el seguimiento Que se le ha dado A estas pacientes La pacientita que se va a Morelia También todo es gratuito Este La toma de biopsia Todo, todo Y aparte El tiempo Se los acortan Para evitar Esta enfermedad Se propague más rápido O se vaya Discriminando más rápido Doctora Muchas gracias Que estemos al pendiente No, yo les agradezco mucho Que estén al pendiente De las actividades De centro de salud Este mes es muy fuerte Este mes es de mucho trabajo Vamos a aportar Yo invito Todas las personas Que quieran portar Su muñito rosa Vamos a A generar Esta conciencia En la población Ya no Ya no tenemos Que Que padecer Esta enfermedad En sus fases terminales O darnos cuenta Ya cuando ya vamos Muy avanzadas Y hay que hacerlo a tiempo Una detección oportuna Nos da un mejor pronóstico De tratamiento Y 23 Realmente De tal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y ya están colocando algunas de ellas también Van a hacer unas pruebas Nos comentaban tal vez el día de hoy por la noche Realizan una prueba Para ver algunas de las luminarias Bien, pues son los trabajos de la deportiva Que estamos dando seguimiento Ya que avanzan notablemente A punto todavía apreciamos en el campo Tres, todavía están las máquinas Estalizando los trabajos de nivelación Y en estos otros, como puede apreciar Ya están colocadas las líneas de conducción Para el sistema de riego automatizado Bien, pues les recuerdo los trabajos de ustedes Colocación de iluminación adecuada Para poder tener fútbol por la tarde-noche Y también el sistema de riego automatizado Al campo 1, que es el que vemos Y el campo 3 de la deportiva Benito Juárez Obras que realiza el ayuntamiento Que preside el licenciado Viterronel Vázquez Tapia, presidente municipal Y también pues ya están recibiendo Las solicitudes para todos los equipos Que quieran que se desapoye con uniforme Para la próxima temporada De las diferentes categorías Desde la infantil, juvenil Las damitas, la máster, los veteranos Y las categorías libres Todavía pueden llevar su solicitud Al departamento de promoción deportiva Nada más presentarla Llevar su copa a su credencial director Y ahí mismo le entregan la solicitud Este es el reporte Desde la deportiva Benito Juárez Y recuerda que con este intenso calor Se antoja una nieve Pero que sea de la mejor Y la mejor nieve en Pulandero Pues tú sabes cuál es Claro, nieves Elbarras ¿Tú nos conoces dónde estamos? Nieves Elbarras La mejor nieve de garrafa en Pulandero Auténtica y pura calidad Que sigan pasando bonita tarde Desde la deportiva Benito Juárez Clínica Dental Juárez Clínica Dental Juárez Las mejores instalaciones Con la más alta tecnología Contamos con las especialidades de Endodoncia, ortodoncia Cirugía oral y maxilofacial Odontopediatría Y prótesis e implantes Calle Juárez Número 174 Colonia Centro Pulandero, Michoacán Citas al 438-101-0930 Clínica Dental Juárez Ahí pues va el avance De esta importante obra En materia deportiva Específicamente para el fútbol En más de la información Como cada martes El cronista de la ciudad Bruno Zavala Busio Realiza los recorridos históricos Por el centro de Pulandero Visitando entre algunos lugares Inicia la presidencia municipal El kiosco La guatapera La casona La biblioteca El jardín de la potable Hoy le correspondió O nos correspondió estar Cuando llegó a la Casa de la Cultura Él comenta Cómo nace Cómo es que se logra Tener la Casa de la Cultura Que había allí en ese lugar Anteriormente Hay que buscar En dónde puede nacer Y dijo el doctor Es que Tú vas a ser el encargado De la Casa de la Cultura Y esposa va a ser la secretaria El del banco De México El gerente Era amigo de Estando Magana Él va a ser el tesorero Y nos reunimos aquí El jueves Para ver qué hacemos Y lo primero que juega Es buscar En dónde iba a ser La Casa de la Cultura Entonces para esto Yo era el único Para saber Te lo aprendió De que todo ocurrido Y en esa actura Sin a no poder andar Haciendo este trabajo Y buscando en casas Que no pueda tanquear Y que pueda rentar Más o menos dos años Mientras que buscara uno De una edad especial De una edad especial Total es que Un día pasando por aquí Estaba el doctor Bolínez Que estaba en cárcel Y papá del doctor Bolínez Que es traumatólogo Que no se pide Que no había Aquí encerraba Su camioneta Que trabajaba En el centro de salud Fue el primer Director Del centro de salud Porque antes Era un hospital De caridad Pero no se pide De volatilidad Por un error Hicieron un sanatorio Para la rancha En el centro de la provincia Que iba destinado A otro lugar Que se llamaba Puroáticos No Puroáticos No Puroáticos Y me dijeron A él Las secretarias Se escribieron Más No es Puroáticos No es Puroáticos Y aquí Allí en Cuchara Estaban preguntando ¿Qué llega A Guadalcanera? A ver No está bien Si el otro Es Puroáticos No Puroáticos Póngale ahí Y que llegan Y preguntaron Por el centro de salud Y yo Ya llegaron Y ya me dijeron A los dos Que me colocaron Que me iban a hacer Una cosa nueva Pero era Un sanatorio Un hospital Pero un tipo francés Hermosísimo Tenían nuestra capilla Y le dirigían Y le dirigían Puras hermanas religiosas Y el don Ángel Y los doctores Importantes Era el doctor Líder Doctor Casas Que tenían Alguien Los pastos Los hospitales Las operaciones Pero lo tiraron Hicieron Un Concentaje De la Rora ¿Verdad? Porque no era Para el Rón Actualmente Podrán La 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 Entonces yo le dije al doctor que le dejara entrar aquí para ver cómo estaba la caja. Estaba toda destruida, esta salón de atrás no tenía ya techo, estaba todas las vías por el suelo, eran de vías, no me acuerdo cómo se llamaba ese tipo de techo y todo eso. Entonces hicimos de nuevo, fuimos a Morelia con el secretario, el señor Juan Pérez, al descanso, fuimos a Gobernación y hicimos al Catastro a preguntar quién era esta casa. Y eso es de San Marilas, pero estaban con el tipo de techo, pero quedaron prácticamente. Y dije al docente, ¿para qué lo queríamos? No, para no estar en la competencia, no. Le dieron la solicitud al Gobernador, hicimos la solicitud, sí, sí, ahí está. Y le dijimos a las comisiones, el que estaba, ahí está, no, es arreglada. Y el arreglamiento la arregló. Y ya que estaba arregladita, bueno, estaban unas salones de ahí atrás, pero ya toda esa iniciativa, se repararon los techos, los pisos y todo. De hecho, eran de origón, de ladrillo y líder, ¿no? Y ya se hacían lo concreto. Y aquí iba a empezar la Casa de la Cultura, pero que queman la presidencia. Un día último del año, me acuerdo al año, pero un presidente que tomó la presidencia en ese tiempo, los presidentes entran el día primero de enero. Y este ya desde el 28 ya estaba yendo la presidencia, corriendo la gente que le entregaran, ya le sentía a la presidencia y la gente se la coja. Y yo es que se saliera aquí en todo, en eso es que soy eléctrico, porque le traes el cuerpo a la suerte. Y la presidencia, que se latían y que se meten y aprenden en todas las puertas. Hoy, la que más nos entendían, después de que habían los escritorios, o el escrito que ha hecho uno, es el presidente municipal Manuel Navarro. Y sé cómo la presidencia. Ahora, para la presidencia de la Cultura, para la presidencia municipal, fue lo primero que se hizo aquí, antes de la Casa de la Cultura, y duraron prácticamente un año, en 1978. Duró aquí la presidencia de los cuatro periodos, en lo que duraron entre paráfila y todo eso, y este presidente lo mandaron a la goma, y eso fue que en la casa de aquí. Nadie me quiere decirle, por favor. Entonces, cuando yo superé la Casa de la Cultura, el sector del hito de mi amigo, pues, el que me sopa es por esto, ¿no? Entonces, prácticamente, yo incité a la gente municipal, que se dio Magaña, que hiciera la Casa de la Cultura. Y, afortunadamente, la Casa de la Cultura, se llama Casa de la Cultura, Maximiliano Saban, que fue mi padre. Una persona, aquí a la, a los pasajitos, está un recato que no hice de esto. Todo el nombre de letras, de la poeta, de la músico, este, de gracia los discursos a los pasajitos, mis padres, los discursos oficiales, porque había cada presidente que, a los pasajitos, había ni idea, y, para sacar los discursos, y, sobre todo, el poema, 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 el poema. Bien, ¿qué tal, amigos? Pues, así es como se realiza un recorrido más histórico por el Centro de la Cultura, y lo que me dice la ciudad. Y, escuchamos, explica cómo nació la Casa de la Cultura, y que lleva el nombre de su padre. Especialmente, aquí se encuentra la foto de don Maximiliano Zavala Guzmán. Es increíble, el nombre de la Casa de la Cultura, Maximiliano Zavala. Recuerden que las transmisiones en vivo son traídas por foto universal, de la digital, Apple Cancel. Bueno, pues, sin duda, es un ejercicio, ojalá que se les quede grabado. Por ahí comentaba Toño eso, y fue muy cierto. Recordamos aquella vez que quemaron la presidencia, para amanecer un año, quemaron la presidencia. Estaba lleno de papeles, unas patrullas quemadas, se va a pegar como las 78, 79, si recordamos esa fecha, y que la presidencia tuvo que ir a la Casa de la Cultura en aquellos tiempos. Parte de la historia que comenta nuestro cronista de la ciudad. Pues, el día de hoy martes, llegamos a la parte final de su noticiero. Recuerden que la imagen dice más que mil palabras. Aquí, usted está bien informado, los demás, siguen detrás. Le decimos gracias de cámaras a Manuel, Dirección General, el señor Juan González García, su servidor amigo Roberto Ruiz Daya, le dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásenla bien.